Quizás, a trasmedia, sea uno de los títulos que mejor se ha comportado desde los mínimos de la crisis. De hecho, para que se hagan una idea, la cotización se ha revalorizado redondeando en torno al 350% desde los mínimos de 2012, pasando a cotizar de 2,80 hasta los 12,79€ actuales. Ahora bien, en el corto plazo estamos viendo una clara zona en soporte en el rango de precios de los 12,30-12,35€. De confirmarse con holgura y en precios de cierre la perforación de este soporte, podríamos asistir a una corrección de cierta envergadura en el título. De lo que se deduce que estamos además ante una interesante oportunidad de compra para trading, adoptando largos en este momento y colocando el stop loss en cierres por debajo del nivel de los 12,30€. Gracias por ver el video.